Porque venimos regalando muchos, muchos premios. Vámonos a ver esta cápsula, póngale mucha atención. Martes de retos y en POP12 nunca fallamos para jugar y para pasarnosla súper bien. Así que me he venido a pasarla súper bien y a divertirme. Y ya me encontré un amigo al cual voy a retar este día. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Morales, ¿y a quién me vas a retar? Te voy a retar, pero yo sé que me vas a ganar. Te voy a retar a la pared escaladora esta tarde. He ganado. Bueno, y así comenzamos el reto y todo, la pasamos súper bien A ver, ¿qué te pareció el reto? Pues complicado y vi que sí, me ganaste una amplia ventaja que tuviste ante mí Pero comenzamos igual, no hubo trampas, es que he ganado este reto A ver Ricardo, ¿cuál es la invitación que tú le harías a todos los amigos que están en casita disfrutando de Pop 2? Pues les invito a que sigan viendo el programa, que hay muchas cosas nuevas las cuales ustedes pueden disfrutar y que sea de su agrado Así es, continuamos con más, hay más retos pendientes porque también hay muchos previos Primera parte Tenemos muchos previos pendientes porque así es, solamente es la primera parte de los retos de este día Pero también venimos complaciendo y pidiendo